¡Atención, losers! Les habla su presidenta, la reina madre de todos los perdedores. Voy a contarles las reglas para pertenecer a nuestro club, el Club de los Perdedores. Regla número uno, no le cuentes a nadie del Club de los Perdedores. Regla número dos, no le cuentes a nadie del Club de los Perdedores. Regla número tres, para pertenecer al club, al menos tres personas deben haberte llamado perdedor, ñoño, raro, freak o algo similar. Regla número cuatro, debes verte diferente, pensar diferente, oír otra música y ver películas que nadie más haya visto. Regla número cinco, haber intentado cambiar para ser como todos y fracasar en el intento. Regla número seis, sentirte totalmente solo e incomprendido. Regla número siete, pensar que tu vida es una pesadilla de la que nunca despiertas. Regla número ocho, quererte morir a veces. Regla número nueve, no puedes suicidarte, al menos hasta que hayas leído lo que te voy a contar. Y regla número diez, recuerda que no estás solo. Ah, por cierto, si esta es tu primera vez en el club, ya eres un loser. El Club de los Perdedores, el nuevo libro de Lorena Amquie.